Donde estés, hoy y siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vayas? Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú, sé muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente por mi vida Pues en mi vida Te la doy Pero no me lajes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces bien Todo lo haces muy bien Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes Pandemie Eso es bien Te lo pido por favor Te lo pido por favor Quanto ensé Enseite TP